Música Soy Ilchicele, pertenezco a la Facultad de Ciencias Veterinarias de Esperanza, soy Entre Ríos y estoy participando del grupo de Cambio Rural, ya que los profesores Mavi y Sergio nos dieron la oportunidad para pertenecer y venir a compartir con los productores su trabajo diario, que por ahí muchas veces a lo que es nivel facultad no tenemos la posibilidad de salir al campo y de contactar y de ver lo que sucede habitualmente en el campo, cuando uno va a producir los problemas o las dificultades que llegan a tener o las facilidades en algunos casos, poder compartir, ir formando criterios para ir, digamos, para después, para nuestra futura vida profesional, digamos, ya ir, digamos, viendo qué cosas fijarnos, qué cosas no fijarnos, digamos, después, generalmente todos los conceptos o los temas que venimos viendo, digamos, en los distintos encuentros que se realizan con el grupo de Cambio Rural, son temas o materias, digamos, que vamos tratando y se van hablando en clases, pero después, o sea, uno estudiarlo y verlo en la Facu es de una forma, y después venir y que los productores, ellos tienen otra mirada, tienen otras formas de ver las cosas que por ahí son más prácticas y nosotros vamos más a lo teórico, entonces, por ahí el encuentro de esas dos oportunidades, digamos, de lo práctico y lo teórico, es muy bueno porque uno después va tomando de todas las cosas buenas y malas, va formando su propio criterio. Y la verdad que siempre es bueno, digamos, reforzar, digamos, todas estas cosas y la oportunidad, digamos, es muy buena, digamos, que nos están dando para poder aprovechar todo lo más posible. Y es muy importante, digamos, que tengan este nivel de interacción, digamos, entre los diferentes productores, entonces cada uno de ellos puede aportar diferentes conocimientos, distintas técnicas, y entonces cada uno después va tomando lo que mejor le va apareciendo y que pueda aplicar en su establecimiento, digamos, dependiendo de lo que es la empresa en puntos individuales. Y entonces se los invita a todos los productores de la zona o de donde se encuentren para participar de todos estos proyectos de cambio rural, que es una facilidad que se les da para llegar al asesoramiento técnico, tanto de ingenieros agrónomos, tal vez, o de veterinarios, para poder llevar a una mejor eficiencia, digamos, en lo que es la producción.